La percepción de inseguridad en Colombia se ha reducido, por lo menos así lo indica una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 28 ciudades del país. Preguntándole a 240 mil personas de 28 ciudades, el DANE pudo concluir que la percepción de inseguridad ha disminuido, siendo Pasto, Buenaventura y Bogotá donde más se sienten inseguros. Mientras la tasa de percepción de inseguridad es de un poco por encima del 57%, las personas efectivamente que han sido afectadas por un delito es solo el 18%. A diferencia de la percepción, cuando se trata de hechos delictivos ocurridos, Pasto, Bogotá y Bagué lideran el listado. Y la ciudad con menor afectación corresponde a San Andrés. Los delitos más recurrentes son el hurto a vehículos y a personas. El artículo que más se hurta a las personas es el celular. En materia de convivencia, las riñas son las alteraciones más comunes. Lo que más la provoca es la agresión verbal, el insulto, etc. Según el DANE, la menor causa de riñas son las drogas y el alcohol.